Europa busca formas de enfrentar la crisis humanitaria generada por la llegada de miles de refugiados. El llamado de John Claude Juncker fue claro. Hago un llamamiento a los Estados miembros a que adopten las propuestas de la Comisión sobre la reubicación de emergencia de los 160 mil refugiados en el Consejo de Ministros del Interior el 14 de septiembre. Sin poemas, sin retórica, la acción es lo que se necesita en este momento. A este pedido se sumó la propuesta de crear un fondo común de emergencia de 1.800 millones de euros para ayudar a África y la creación de una lista de países de origen seguros que facilite la gestión de demandas de asilo. Varios gobiernos expresaron su aceptación del plan, entre ellos España. España va a ser solidario, no vamos a discutir las cifras. Lo que sí quiero es que haya una política global y vayamos al origen y al fondo del problema. De su parte, el gobierno de Australia sí entregó números. Australia recibirá adicionalmente a 12 mil refugiados del conflicto en Siria e Irak. Mientras tanto, la situación en los campos de refugiados en Italia, Hungría y Grecia se vuelve más tensa. En la isla griega de Lesbos, la policía reprimió con gases lacrimógenos a un grupo de personas refugiadas que trataron de ingresar por la fuerza a un barco que se dirigía a Atenas. Fernanda Vera, Ecuador TV.